La puerta mágica Igualita Igualita La caminadita La caminadita de cangrejo Mira, en detalle La piernita, Monique La piernita, el muslito Ahí está Para la chancadera Las piernas son igualitas Por favor, un azufre Fue impresionante Guapísima, Monique Está bronceada ¿Ese es tu caramelo o la pastillita de Mr. Pete? La vegué de cangrejo Bencito, Bencito Reviéntame el chancho ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo me voy ya No, yo a mi chancho lo respeto Yo no lo tomo Reviéntame el chancho Porque si lo tiras Me mata Ah, no Dios santo Oiga Pueden darle un nebulizador Que está con asma Hay que salvarla Oye No te burles de mí Yo soy una mujer madura Lo sabemos La persona que me dice que soy vieja Yo le digo Que hay una vieja De buen caldo Oye, Monique Una cosita Tú me metiste un problemón hace poco Creo que Por interpretar un tema Que no te pertenecía Además ¿Cuál era? Que cante, que cante Que cante Exacto Ahí está Ahí está Con eso Eso, eso Igualita Que buenita Quiero orinar Quiero orinar Esta noche Tengo la casa en suela Quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Qué buena Oye, Monique Pardo Es espectacular Déjame decirte Yo sé Que tú quieres No, no Está rodando Esto es la actividad Muy bien Esto ya parece el circo Mientras sigue rodando Monique Pardo Monique Pardo Por su ladito Vamos a escuchar Vamos a ver la votación Del jurado Rápidamente Es igualita A ver Un momentito A ver Un, dos Me gustó su cabellera La única diferencia Que esta Monique No viene con Con una ambulancia atrás Yo quiero Yo quiero hacerte Hombre ¿A quién? ¿Tú crees Que puede reventar Este chancho? Dios santo Bueno Si pasa O no pasa Lo veremos el día De mañana ¿Qué pasará con ella? Mañana tenemos otra emisión De yo creo que soy Aquí en combate Porque en combate Es bacana Y gracias al jurado El pato lo máximo Gracias Canchina Sonteno Hoy gana El equipo verde Señores El equipo verde Se queda Con el día Lunes